Yo como presidente de la Comisión de Salud, ya nos lo ha dicho el señor gobernador, nos lo ha dicho el señor gobernador y qué importancia también es nosotros encontrar la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo para que escuche cómo aclaramos nosotros esta situación tan caótica que está viviendo el Departamento Norte de Santander, pero que también la está viviendo el país. Yo sé, doctor Williams, voy a avisar, esa voluntad que usted ha hecho para mantener a la CES en el Departamento, pero yo también lo tengo claro que esa radiografía que ustedes muestran, en seis meses vamos a colapsar, y yo no sé qué vamos a hacer, doctora Eva. Yo me acuerdo muy bien, señor Contraló, que usted hablaba, que se hizo una cosa muy grande con miembros y funcionarios de la Supersalud, y me acuerdo muy bien que se hizo en el Club Comercio, con todas las EPS, donde se firmaron actas, actas de compromiso para poder pagar a la red pública y a la red privada, porque hoy también tenemos que hablar del Departamento, pero también tenemos que hablar de nuestra provincia de Ocaña. Tenemos que ganar por ellos también como red privada, pero también tenemos que pelear por la red pública, señor Gobernador. Esto es una crisis. Hoy nosotros, como Presidente de la Comisión y todos los miembros de la Asamblea del Departamento, vamos a comenzar a hacer control político, no solamente a las CES del Departamento, sino también a todos los hospitales descentralizados, que son seis en este departamento. Yo sí quiero invitar a la doctora Eva, que ojalá que vaya y nos visite hospitales por hospitales para que miren la situación. Y qué tristeza, hoy nosotros encontramos con un regalo humeoso, que asciende a una deuda tan grande, y que hoy en día la problemática que tenemos nosotros, como miembros del tema de Venezuela, los desplazados, y que nosotros tenemos que cumplir con el régimen de la salud. Hoy estos puntos críticos, señor Gobernador, hoy lo estamos apoyando desde la Asamblea del Departamento. Hoy a ustedes, ciembros de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, ojalá que nos escuchen y que esto hoy no se quede en el mismo, como siempre se ha venido quedando. Hoy, compadre, usted como un norte santa alberiana, transmita este mensaje para ver cómo nosotros podemos solucionar todos estos problemas de la salud. ¿Cómo vamos a encontrar hoy en este país la paz? Si no encontramos el medio más importante que es la salud. A ustedes, no quiero extenderme mucho con el sistema del régimen contributivo y con este sistema del régimen subsidiado. Aquí están todos los gerentes de las EPS. Escuchen nuestras clavones. Hoy hay clínicas reventadas en nuestra provincia local. Están a punto de cierre y nosotros no hemos podido hacer nada. Por Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces? Es mi pregunta que se la hago al pueblo. Es mi pregunta que se la hago a todos los funcionarios como ustedes. Porque ese es el tema que a mí siempre me ha gustado, es el tema de la salud. Si nosotros tenemos salud, tenemos paz, si no nos lo encontramos. Esa es la tarea de hoy. Hoy es luchar nosotros por esta salud. No quiero, para terminar, y dejar muy claro lo que está sucediendo en el hospital de San Juan, señor gobernador. ¿Qué tenemos que hacer como miembros de la asamblea? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como miembros de esta Comisión de Salud en este año 2017? ¿Qué le vamos a llevar nosotros al pueblo como diputados? ¿Qué control político le vamos a hacer a las S? Que nosotros nos hemos invitado ni siquiera asisten a esas reuniones para hacer su control político para mirar nosotros la situación financiera. Nosotros no vamos a criticarlo y no vamos a buscar en los puestos de los gerentes. Nosotros vamos a hacer construir una base. Porque usted sin base no puede construir porque todo se le derrumba en el tema de la salud. Hoy me duele lo que está sucediendo con nuestra provincia de Ocaña. Hoy me duele lo que están viviendo todas las S del departamento. Hoy me duele lo que están viviendo los hospitales descentralizados. Vaya. Hoy la doctora León me recibió esa invitación. Vamos. Como lo voy a hacer con todos los diputados a visitar cada vez en el departamento para mirar nosotros la problemática y para nosotros traer ese mensaje a usted, señor gobernador. Por eso hoy felicitarnos a todos ustedes. A todos para que nosotros pudiéramos entender qué es lo que está sucediendo en esta problemática de Norte Santander y que nos escuche. Muchas gracias señor gobernador. Esto sí es un norte productivo. Señor gobernador, muchas gracias. Doctora León, muchas gracias a usted por tener acá. y doctor vital que usted es el eje fundamental del departamento norte de Santander y que conoce muy claro todas las cifras y que usted no lo sabe. Oye, es un trauma para vivirlo, para que ustedes, la IDS, le pague el no cost. ¿Cómo elegir el ministerio usted y usted cómo tienen que pagar? Ese es otro problema que estamos viviendo. Y yo hoy desviento los intereses de las red prestadores de servicio. No solamente del municipio de Cúcuta, desviento de la del norte de Santander porque hoy están casi todos el 90% del señor gobernador todos reventados financieramente. ¿Y quién nos ayuda a nosotros? ¿Quién de por Dios si la plaza se la lleva como dice el señor gobernador y no nos la deja en Cúcuta para poder pagar esas deudas de nuestros compromisos. Muchas gracias a todos ustedes y que Dios me lo bendiga. Y yo agradezco que esto sea productivo para el norte de Santander. Muchas gracias.